Son las 9 con 35 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias y conversamos de inmediato con Luis Marcelo, secretario técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopy, que nos trae una noticia positiva. Indecopy ha logrado que 67 entidades públicas eliminen limitaciones horarias para la recepción de documentos en mesas de partes virtuales. ¿Qué significa exactamente esto? Es la primera pregunta que le planteamos al señor Marcelo esta mañana. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Mávila. Muchas gracias por la invitación. A ver, eliminar limitaciones horarias en recepciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno puede presentar o recurrir a una mesa de parte virtual 24 por 7? Así es. Lo que sucede es que antes de la pandemia las mesas de partes eran presenciales en todas las entidades de la administración pública. La pandemia obligó tanto a privados como públicos a tener que usar herramientas tecnológicas para poder continuar con nuestras funciones. Una de esas herramientas fue la mesa de partes virtuales. Pero se trasladó un poco la lógica del horario de atención de mesa de partes virtuales a virtuales. De manera incorrecta y errónea, porque si ya es una mesa de partes virtual, no tiene sentido ni respaldo legal que se ponga esta restricción. Lo que ha hecho el INDECOPI es iniciar investigaciones desde el 2022 y lograr que 67 entidades puedan eliminar esta restricción horaria y ahora se pueda presentar escritos, apelaciones, solicitudes, pedidos por cualquiera de los ciudadanos, como tú bien has mencionado, 24-7. ¿Y qué entidades destacan de esta lista de 67? Tenemos al Ministerio, Mincetur, Energía y Minas, Justicia, el MEF, el propio Congreso, municipalidades de Villa El Salvador, de Lima, propiamente dicha. Entonces, hemos logrado, el anexo está en la nota de prensa que hemos presentado en nuestras redes, hemos logrado este beneficio para todos los ciudadanos, ¿no? Porque son para ciudadanos que hacen trámites normales ante una entidad y también para agentes económicos o empresarios que quieren solicitar algún tipo de permiso para poder realizar su negocio. Por ejemplo, ¿RENIEC está entre las 67 entidades o RENIEC ya no tenía esa barrera? RENIEC había aplicado esta mesa de partes virtual sin alguna restricción. Entonces, no ha sido una de las que ha eliminado porque no le estaba imponiendo. Estas 67 son las que, al momento de crear la mesa de partes virtuales, establecían esta limitación horaria. Ahora, hay casos, por ejemplo, hace poco yo tuve que sacar una copia de mi licencia de conducir porque se me había perdido y no cargaba la página. Yo creí que tenía una incompatibilidad con mi computadora, creí que ya no lo iba a poder hacer, no había posibilidad presencial y, sin embargo, era simplemente que la página no había cargado ese día y cargaba cuando podía. Esto ya escapa a su comisión, pero igual es un problema de defensa del consumidor frente a la burocracia. ¿Qué hacer en esos casos? Esto escapa un poco de las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Es más un tema de soporte. A veces la demanda en las entidades sobrepasa la capacidad de lo que uno puede tener. Eso va un poco más allá con fortalecer los recursos, fortalecer las áreas de OTI, por ejemplo, de tecnologías. Pero hay una afectación al usuario. Es decir, Fernando menciona una copia, pero de pronto hay alguien que necesita urgentemente tramitar esa copia. Es un asunto de vida o muerte, digamos. El soporte, la revisión del soporte en manos de quién cae. ¿Quién asumiría la responsabilidad, por ejemplo, de no atender a un usuario en emergencia con una demanda de esta naturaleza? La responsabilidad de la entidad es siempre atender a los usuarios o a los ciudadanos. La virtualidad o esa mesa de partes virtual es una opción adicional, porque las entidades siempre ofrecen la atención de manera presencial. Si es como mencionas, un caso de vida o muerte y la urgencia hace que no pueda esperar, tiene la opción de acudir a la entidad. Permítanos un minuto, por favor. Interrumpimos la entrevista un instante. Nada más son las 9.39. Tenemos un contacto. Y volvemos con nuestro invitado, Luis Marcelo, secretario técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI. Estábamos hablando de una barrera que se ha eliminado, pero le pregunto, señor Marcelo, ¿puede comentarnos de otras que se hayan eliminado para que nuestro público entienda la importancia de la función de esta comisión de INDECOPI? Sí, claro. Básicamente las barreras no solamente afectan a los ciudadanos, nosotros que vamos a realizar un trámite, sino también afectan a los pequeños y a los grandes empresarios en su actividad económica. Nosotros nos hemos enfocado por los temas de reactivación económica, también en este tipo de barreras, logrando que los últimos dos años eliminar más de 10.000 barreras burocráticas, que es alrededor de 171 millones de soles en ahorro para todos, para quien tiene que cumplir la barrera y para nosotros como sociedad. Básicamente las barreras que se han impuesto son en el sector telecomunicaciones, en el sector construcción. Por ejemplo, en telecomunicaciones, en la pandemia hubo mucha demanda de Internet. No podía mejorar el servicio de Internet si es que no habían antenas y muchas municipalidades prohibían la imposición de esas antenas. El e-commerce se hizo muy difundido en la época de pandemia y las entidades y las municipalidades ponían muchas restricciones para el tema de delivery. También nos hemos enfocado en esos temas. ¿Por qué? Porque veíamos que la reactivación económica era un tema muy importante en el día a día en estos años que viene soportando el país. O sea que el trabajo de ustedes en buena parte es hablar y persuadir a estos entes como municipalidades y otros que son los que ponen las barreras. Exacto. La idea de tener una actividad de prevención por parte del INDECOPI es identificar las barreras, hablar con las entidades y hacerles entender por qué estas barreras son nocivas o ilegales. Nos hemos dado cuenta de que las entidades muchas veces ponen estas restricciones por desconocimiento. No por una mala intención. Tienen buena intención en algunos de los casos, pero por desconocimiento las vienen imponiendo. Entonces en nuestra labor de prevención les explicamos los motivos por los cuales serían ilegales o nocivos para el mercado y esas entidades tienen muy buena respuesta y eliminan las barreras. Ya en casos donde no quieran eliminar estas barreras los afectados, ya sean ciudadanos o sean empresarios, pueden venir y denunciar a estas entidades y la comisión podría inaplicar estas barreras burocráticas. Y, por ejemplo, teníamos, habíamos identificado en la pausa con Mávila una, algo que podría ser una barrera burocrática. Sí, una práctica. Sí, pues uno pierde sus documentos o se los roban, ahora que los robos están a la orden del día, y cuando va a hacer el trámite para sacar su copia se entera que tiene que presentar una denuncia policial, cosa que es muy engorrosa. Entonces uno dice, ah, mejor entonces voy a decir que lo perdí, porque con el caso de pérdida no tiene que presentar la denuncia. No podría eliminarse de una buena vez esta... La solicitud de la denuncia. Eso. Hemos tomado nota de la preocupación que has presentado, vamos a iniciar una investigación para ver los motivos por los cuales se está exigiendo de no tener algún respaldo legal o alguna lógica de por medio, podríamos iniciar el procedimiento correspondiente. Digamos, claro, es verdad, en el caso de los teléfonos, por ejemplo, es muy recurrente, a uno le arranchan el celular, quieres mantener la línea, hablas, en fin, tomas todas las medidas de precaución, pero a la hora de la hora te dicen, bueno, no, pero ¿y dónde está la denuncia para demostrar que ha sido un robo? Claro. Pues como les digo, vamos a tomar nota, vamos a iniciar. ¿No podría decir si es o no es ilegal esta medida? Porque luego de que ustedes la han identificado, muy probablemente lo vayan a denunciar. No, no, pero al margen de la ilegalidad, claro, es una práctica por la que mucha gente pasa. Digamos, es una situación por la que muchas personas pasan. Y uno dice, bueno, voy a decir que lo perdí, que perdí el DNI, que perdí el brevete, que perdí, en fin, cualquier documento que eventualmente me hayan incluso robado porque se llevaron la tarjeta o porque se llevaron la cartera y la cartera tenía todos estos documentos dentro. Sí, vamos a ver y vamos a requerir cuál es la motivación de exigir estos requisitos. Debe ser un tema de seguridad y luego de la evaluación correspondiente les podremos informar si es que efectivamente se debe eliminar o no. Y así como nosotros hemos identificado una barrera y tenemos, contamos con su promesa que por lo menos la va a investigar, ¿tienen ustedes alguna lista de barreras que estén en proceso de ser eliminadas? Las investigaciones las tenemos en nuestro portal y aprovecho la oportunidad para decirle a todos sus oyentes que si conocen, así como ustedes han identificado una barrera, ellos también conocen, pueden hacérnosla llegar a través del correo consultasbarreras.indecopy.gov.p para poder iniciar las investigaciones correspondientes. Uy, les van a llegar un montón. Es lo que necesitamos para poder iniciar las investigaciones que correspondan y poder traer más buenas noticias como las de ahora. Enhorabuena por eso. Son las 9.58. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana.